Insólito y perturbador es lo que estos tres sujetos hicieron a un señor de 68 años allá en el reparto La Toma, esto en Aguilar de San Salvador. Y es que el 30 de septiembre, hace apenas unos dos o tres días, reportó la policía de un homicidio allá en este lugar, porque ellos encontraron en su casa al señor que había estado desaparecido por dos días y tenía. Golpes en su cabeza, lo cual indicaba que había sido asesinado. La policía empezó a buscar a los responsables, a buscar pistas y ya los encontró. Aquí está el nombre de los responsables y las edades. Javier Francisco Cruz Cárcamo, 38 años. Christopher David Zabaleta Pleites, 18. Y Jonathan Alfredo Zabaleta Pleites, 23 años. Los últimos dos, el 18, el de 18 años y de 23, los dos apellidados Zabaleta Pleites, resultaron ser sus nietos, los cuales planearon el asesinato para robarle. Esto de verdad que es increíble. Esto es increíble hasta donde están llegando muchos jóvenes, los cuales con tal de no trabajar, porque es mucho más fácil hacer las cosas de forma legal. Ir, trabaje dos semanas, una semana, gane su dinero y lo hace legalmente. Pero no, ellos prefieren ir en dos minutos, quitarle la vida a su propio abuelo, oiga bien, y luego tomar ese dinero e irse y hacer lo que quieran. En realidad, esa era la costumbre que tenían todos los criminales o los jóvenes que estaban metidos en pandillas en El Salvador. Era mucho más fácil ir y amenazar a una señora que vende en el mercado. Era mucho más fácil ir, quitarle la vida a alguien y robarle su dinero a irse a trabajar. Espero que a estos sujetos les caiga todo el peso de la ley. Mucho, porque muchos de mis videos, cuando subo este tipo de videos, llegan hasta los familiares y dicen, no sabes lo que estás diciendo. La policía acaba de reportar esto y que son sus propios nietos los que le han quitado la vida a este pobre señor. Así de que dejemos de andar defendiendo criminales y mejor actuemos de manera correcta, eduquemos a nuestros hijos y a aquellos que no obedeciendo hacen este tipo de crímenes. También seamos responsables y que paguen con todo el peso de la ley por sus crímenes, porque si no tendremos una sociedad igual o peor que la que teníamos cuando estaban las pandillas. Nosotros seguiremos informando.